¿Qué es la modalidad de teletrabajo? Mi nombre es Jardín Casaya, soy del equipo de asesores del Ministerio TIC, que tenemos como finalidad incentivar la implementación de la modalidad de teletrabajo tanto en el sector privado como en el sector público. Hoy queremos compartirles el uso de la herramienta Calculab Teletrabajadores, que es una herramienta que nos permite cuantificar los beneficios personales por implementar esta modalidad. Lo primero que debemos hacer es acceder desde cualquier navegador de mi smartphone al portal de teletrabajo. En el menú, en la sección de herramientas, ustedes encontrarán diversidad de herramientas. Escogemos la opción Calculab para Teletrabajadores. La primera información que nos pregunta la aplicación es mi correo electrónico. Luego de registrar mi correo, él va a preguntar cuál es el rango salarial. Luego me pregunta cuál es la dirección de mi domicilio. Entonces lo puedo hacer dando la dirección o escogiendo en el mapa el sitio exacto. Entonces voy a digitar que yo vivo en Bogotá. La aplicación me pregunta el sitio de trabajo. Para mi caso, pues escogemos la dirección del Ministerio TIC. Selecciono la dirección. Y luego me pregunta la aplicación el medio de transporte que normalmente utilizo para desplazarme de mi casa al trabajo. Tengo opciones de carro particular como conductor, taxi, sistema de transporte masivo. Luego me pregunta el tiempo aproximado que yo duro desplazándome de mi casa al sitio de trabajo. Y luego me pregunta cuánto dinero gasto en transportes y almuerzo. Luego me pregunta cómo me movilizo del trabajo a la casa. El tiempo de regreso en las tardes es un poco más rápido. ¿Y cuánto me cuesta ese transporte? Dos mil cuatrocientos pesos. Como se dan cuenta, es información que todos conocemos porque es el día a día de nuestro transporte al trabajo. Doy la opción de calcular huella y automáticamente la aplicación me arroja los resultados de lo que está pasando con mis cuatro huellas por no teletrabajar. Me arroja dos huellas de tipo ambiental. La primera huella es la huella de carbono. Es cuántos árboles yo debería conservar para que procesaran el dióxido de carbono que se genera por el sistema de transporte que yo utilizo. La huella energética es la cantidad de combustible que se quema, que son 13 galones al año. Y luego tenemos dos huellas de tipo personal. La huella de equidad es cuánto dinero estoy yo gastando por no teletrabajar. Al año estoy gastando cuatro millones ciento setenta y seis mil pesos entre transportes y almuerzo. Estoy gastando mes y medio de mis ingresos mensuales para pagar almuerzos y transporte. Y la última huella es la huella de calidad de vida. Es cuántos días gasto en transportarme. Son 32 días al año. Desde Mintir los invitamos a que ingresen al portal teletrabajo.co.co y utilicen la herramienta Calcula Teletrabajadores. Allí ustedes podrán cuantificar los beneficios personales por implementar esta manera laboral. Por favor, inviten a que sus empresas nos contacten para que podamos asesorarlos en cómo llevar a la práctica esta manera laboral. Proyecto Teletrabajadores Gracias.